Bienvenidos a todos, somos el grupo Los Sembradores de Cristo. Aquí estamos en I Homie, la casa del perro, con nuestra compa Juan. Vamos a cantar este monstruo canto que dice por nombre, un día a la vez. Y el chale. Necesitado, me encuentro al Señor, ayúdame a ver, no quiero saber, lo que debo hacer. Nuestro camino, que debo seguir, Señor por vivir, yo quiero vivir, un día a la vez. Un día a la vez, mi Cristo, es lo que pido de ti. Dame las fuerzas para vivir, un día a la vez. La llenia pasó, mi Cristo, mañana quizá no vendrá. Ayúdame hoy, yo quiero vivir, un día a la vez. Ayúdame hoy, yo quiero vivir. Gracias por ver el video.